Sinaloa News.com, periodismo en línea. Prácticamente, pues ya no va a haber papel. Menos pérdida de tiempo, menos costo a la hora de exigir justicia. O sea, mañana o pasado seré yo un usuario de este tribunal de lo contencioso, por eso voy a proceder incluso a registrar mi firma. Cuando hay una violación a eso, pues hay alguien que tiene cómo respaldar al ciudadano. Porque Antonio Camarena, y veo que tiene una buena relación y una buena química con todos ellos, y hay responsabilidad sobre nuestras espaldas para impartir justicia. Hoy ya están en marcha en la zona centro-norte del Estado, que abarca, es una nueva forma. Yo creo que hay que apostar. Y Sinaloa toca la puerta de la modernidad, y esto es un vivo ejemplo, lo que está ocurriendo en la zona centro-norte, y lo que está ocurriendo hoy en la oficina del Tribunal Contencioso Administrativo. Gracias.